Por favor, los pequeñitos también. Bueno, un saludo cordial para todos los que se conectan a esta hora de la tarde. Estamos aquí en rueda de prensa. Muy buenas tardes. En la administración, vamos a escuchar sobre esta... Como ustedes saben, en mi rol de secretaria de gestión administrativo, tengo la obligación de custodiar todo el patrimonio que tiene que ver con la parte administrativa de nuestro municipio. En el día de hoy, les leeré el comunicado que hace el alcalde con relación al tema que ya expuso nuestro amigo Robert. El alcalde del municipio de Montelíbano rechaza y repudia la venta de las acciones del pueblo en la empresa Rehacer S.A. Desde hace unos meses, se venía rumorando de la venta de 95.508 acciones propiedad del pueblo de Montelíbano en cabeza del municipio de Montelíbano en un porcentaje equivalente al 43.07% del total accionario en la empresa Rehacer S.A. La coalición del Consejo en la vigencia 2023, mediante el acuerdo número 004 del 2023, por medio del cual se autoriza la enajenación de propiedad accionaria de la empresa de reciclaje, aseo y servicio Montelíbano S.A. Rehacer entregó a Pupitrazo facultades ilimitadas para que el alcalde vendiera sin necesidad y sin determinar el valor de las mismas las acciones que garantizaban la participación de nuestra comunidad a través del municipio en una empresa que hemos visto crecer desde las manos de Cerro Matoso, de la diócesis y de todos aquellos accionistas minoritarios que la constituyen. Esta entrega de facultad para vender, que no contó con un estudio técnico y financiero que determinara la convivencia y viabilidad de la venta del patrimonio público de nuestro municipio, asimismo no fue debidamente publicado en la página de la entidad. Con posterioridad a la elección que me eligieron como alcalde, conocimos la comunicación que invitaba a los socios minoritarios a la compra de acciones. Emprendimos una lucha jurídica a través de peticiones y acción de tutela, peticiones que nunca fueron contestadas y que en los descargos de la acción de gerente de la empresa Francisco Agua Araba, negó conocer, alguna venta o estar tramitando algún proceso para tal fin. No hay en este momento venta de acciones de la empresa ni autorización expresa de la asamblea de accionistas que autorice la venta de las acciones restantes del capital autorizado. Las acciones de capital suscrito y pagado pertenecen a los accionistas y son ellos quienes deciden disponer de ellas. En cuanto a la solicitud de copia del estudio económico y la factibilidad que sirvió como fundamento y soporte a la viabilidad de acciones de la empresa Rehacer, es imposible hacer entrega de algo que no existe, por la simple razón de que este gerente está vendiendo las acciones de Rehacer. Sin embargo, ayer conocimos que mediante oficio del 25 de septiembre del 2023 ofertó la totalidad de las acciones ordinarias y nominativas, por lo que no solo conocía el proceso de venta que se adelantaba, sino que faltó a la verdad ante un juez de la República. En todo el proceso de empalme no se informó dicha venta del patrimonio público y solo hasta ayer 2 de enero, cuando por fin pudimos acceder a la información financiera correspondiente al 2023, que no fue entregada por la administración saliente, se encontró un pago por el valor de 487 millones 090 mil 800 pesos, que responde a la venta de acciones del municipio en la empresa Rehacer a la empresa Insumertalurgical SA, identificada con NID 90824379-7 y la resolución 1840 del 5 de diciembre del 2023, por medio del cual se enajenan las acciones que el municipio de Montelíbano posee en la empresa Rehacer SA EPS. Los representantes del municipio y de la empresa faltaron a la verdad y ocultaron en la Asamblea General de Accionistas, que se realizó el 1 de diciembre del 2023, junto con la diócesis y los socios minoritarios, que ya habían realizado dicha enajenación. La negaron y se comprometieron a no realizarla. Burlaron a los socios y a los representantes de la comunidad que solicitaron abstenerse de vender el patrimonio de los montelibaneses, como práctica usual en la administración saliente. Hemos dispuesto de un equipo jurídico que inicie las acciones legales y administrativas que respondan ante las entidades correspondientes en procura de la recuperación de nuestro patrimonio público. Que sean las autoridades competentes las que determinen las presuntas irregularidades derivadas de una venta en detrimento del Estado en cabeza del municipio y que se investigue el origen legal de los recursos que sirvieron para dicha enajenación, dado que el capital de la compradora es de 20 millones de pesos. Y el pago fue realizado en efectivo. La pregunta que debemos hacer todo es, ¿por qué vender? Si es una empresa con futuro y proyección, ¿para qué se vende? ¿A quién benefició esta venta? ¿Cuál es el interés en menospadar el patrimonio del Estado? ¿Por qué ocultar la verdad a los accionistas en la asamblea del 1 de diciembre? ¿Quiénes son los interesados tras la figura de la empresa compradora? ¿Por qué el representante legal de Reacer ocultó esta información ante un juez de la República? ¿Por qué los concejales no eligieron un estudio financiero y técnico para determinar la viabilidad y beneficio en realizar esta venta? ¿Qué pasó con el producto de la venta? ¿En qué se invirtió el producto de una venta de una empresa con proyección y futuro para nuestro municipio? Nuestro pueblo merece las explicaciones por parte de los gobernantes y cabildantes del periodo 2023 y el daño que ha puesto a nuestro municipio. Es de anotar que no se tiene evidencia de los ingresos y los recursos de la venta de acciones en las cuentas del municipio porque no ha sido posible que se le entreguen los tokens ni nada que tenga que ver con las cuentas del municipio, he dicho. Bueno, ese es el comunicado que se lee a esta hora relacionado con la venta, la oficialización de esta venta de las acciones de Reacer. Este proceso con Reacer. ¿Quién en su momento era aconsejarte al municipio? Aún lo que nos salga, los micrófonos y carácter. Bueno, aquí hay, ustedes saben los que vamos en vivo, hacemos aquí el cambio de micrófonos, pero ya le vamos a llevar la información de cómo se dio este proceso desde el Consejo Municipal cuando el Consejo del periodo anterior dio facultades al alcalde en su momento para este tema, que va a abordar entonces el secretario de Interior y Participación Ciudadana, Paul Duque. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecerle la asistencia a todos los medios de comunicación de Montelíbano. Quiero, antes de intervenir en el tema, agradecerle al señor alcalde, el doctor Gabriel Calle, por el nombramiento que me hace como secretario de Interior y Participación Ciudadana. Bueno, hoy estoy aquí presente en esta mesa de rueda de prensa acompañando al alcalde porque hice parte del proceso el cual hoy se ha hecho un detrimento al patrimonio del municipio de Montelíbano en vender las acciones de la empresa Rehacer, el cual le pertenecía a más del 40% al municipio de Montelíbano. Quiero decirles que este proyecto de acuerdo fue presentado el 16 de mayo de 2023 en sesiones ordinarias del segundo periodo. Este proyecto tuvo un trámite bastante, pero bastante simple, por decirlo así, ya que en los dos momentos que viven los acuerdos en el Consejo Municipal, en estudios de comisión y en plenaria, no se le dio un debate pertinente con la magnitud que entrega este proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo en su momento fue determinado por tal administración como proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza la enajenación de propiedad accionaria de la empresa de reciclaje, aseo y servicios de Montelíbano S.A.S.P. Rehacer para que la normal corporación lo estudie, debate, le da el trámite y lo apruebe. Hay que decir muy claro, este tipo de acuerdos cuando se presentan al Consejo deben llevar unos soportes más para poder argumentar la motivación del proyecto de acuerdo. Quiero decirles que por medio de una irresponsabilidad del Consejo anterior, la coalición mayoritaria que tenía el alcalde anterior, este proyecto fue aprobado a Pupitrazo. Un proyecto que nunca estuvo un estudio técnico de viabilidad financiera y económica para determinar si en su momento la empresa de reciclaje era inviable, determinar también el número del valor de las acciones que tiene el municipio de Montelíbano en esa empresa, tampoco se presentó. Mi persona y varios concejales que en su momento actuamos en oposición, en ese momento también hemos acompañado el alcalde, nos negamos rotundamente a aprobar este proyecto de acuerdo. Pero como había una coalición mayoritaria en su momento que cumplía los caprichos del anterior alcalde, este proyecto surgió su trámite natural dentro del Consejo y fue aprobado, como decía anteriormente, a Pupitrazo. Hay que decirle la verdad a Montelíbano, no hay un estudio técnico en su momento que haya definido el valor de las acciones y si la empresa de rehacer en su momento era inviable. Después de eso, cuando se entera del proceso de que ya empiezan a vender las acciones, el procedimiento que sigue, mi persona como concejal empiezo a realizar un trámite de solicitar información porque alrededor de un grupo de ciudadanos y después de que nuestro alcalde sale electo por el municipio de Montelíbano, tratamos de contrarrestar la arbitrariedad que empieza a ser el hoy gerente de la empresa rehacer contra las acciones del municipio de Montelíbano. Estuvimos solicitando algunos derechos de petición al Consejo, a la empresa rehacer para sustentar si en verdad había realizado un proceso pertinente. La información fue negada, tuvimos que accionarnos sobre el proceso jurídico que es la acción de tutela para que pudieran responder y la información fue netamente muy escasa que nos podía determinar eso. Entonces, ese fue el trámite mal arbitrario que se le dio a este proyecto de acuerdo dentro del Consejo Municipal en el año 2023. Desde el Consejo, cuando se empieza a tramitar el acuerdo, se ve la mala intención o el mal procedimiento que se tenía con el afán de vender las acciones que le pertenecían al municipio de Montelíbano en la empresa rehacer. Muchas gracias. Bueno, esa es la explicación entonces del secretario de Hacienda. Va a hablar a continuación entonces el secretario de Hacienda sobre este tema para que hablemos un tema más. Sí, buenas tardes a todos. Darles gracias a Dios y darle gracias al señor alcalde por haberme nombrado como secretario de Hacienda. Yo empiezo a trabajar desde ayer y, bueno, el proceso de empalme estaba en la comisión. Yo pertenecía a la comisión de empalme y, a pesar de que se hicieron algunas preguntas importantes con relación a estos temas, esos temas no fueron respondidos. Se guardó silencio. Pero quiero resaltar un tema especial porque el municipio de Montelíbano tiene una deuda actual de 14 mil millones de pesos, casi 14 mil millones de pesos. De los cuales hay un crédito que se adquirió en junio del año 2023 por 10 mil millones de pesos. Ese crédito tiene una amortización trimestral, casi que de 800, 900 millones de pesos. Y había un vencimiento para el 22 de diciembre que no se hizo ese pago. Lo cual, eso genera, por supuesto, los intereses de mora y las sanciones correspondientes. No solamente con estas entidades que financian estos, en este caso, una financiación vía realías. Que ese proceso de realías es un proceso que nosotros, como ente territorial, debemos cumplir conforme a los compromisos de vencimiento. No se hizo y, por supuesto, vendrían unos intereses sancionatorios, moratorios, que tendríamos que justificar ante los entes de control, porque los entes de control no permiten que entidades como estas, que deben ser solventes y líquidas, puedan caer en, digamos, en estos tipos de no cumplimiento de compromisos como esto tan importante. Estamos hablando de una cuota de casi 900 millones de pesos, 880 millones de pesos, que una parte es capital y la otra parte son intereses. Entonces, los intereses moratorios son muy costosos. A la fecha van ya casi 440 mil pesos por intereses moratorios. Entonces, quiero llamar la atención a eso porque realmente tenemos que actuar con relación a esto para evitar que estas situaciones se presenten en el futuro, porque no solamente fue el incumplimiento de eso, sino también en el año 2021 nos encontramos que se incumplió con el reporte de la deuda pública. Y eso también, por supuesto, va a generar algún llamado a atención de estas entidades de control que son muy rigurosas con este tema. Entonces, quería comentarles eso y no sé si hay alguna otra. Bueno, esas son las cuerdas. Vamos a escuchar al alcalde, que ya se va a dirigir. Va a hablar sobre estos dos temas también, no solamente del tema del recerto, sino también el tema de las deudas, de la deuda y la falta de pago de algunos compromisos contractuales que tenía el municipio en su vida. Bueno, muy buenas tardes a todos los medios. Agradecerle la asistencia para informar lo preocupante de cómo estamos recibiendo el municipio de Montelibán. Hay dos temas muy importantes, lo del préstito por los 10 mil millones de pesos con recursos de regalías. Aquí acaban de escuchar a la doctora Abraham. Con extrañeza, ayer le comunicaron a él que el sistema estaba en mantenimiento y por lo tanto no había sistema. Se asusta que cuando él llamó allá le dijeron que era falso, que lo que más seguro era que estaba apagado el sistema y efectivamente estaba apagado. Y por eso en las horas de la tarde nos enteramos de todo esto. Es muy fácil de explicar lo del préstito y la mala fe que tiene esta gente que hoy dice querer cogobernar con el alcalde de Montelibán o con una coalición de 10. Afortunadamente hay que agradecerle a la concejal Carmen Cueto de que reaccionó viendo la mala fe de esta coalición para con Montelibán y hoy está siendo parte de los cinco concejales que me acompañan. Es muy claro. El DNP, gracias a Dios, protege. Saben que el sistema de regalías era por bienio y a ellos les competía el máximo, el 60% y a nosotros nos brindaban con el 40% que asciende la suma de 18 mil millones de pesos para el año 2024. Como no podían gastarse esa plata ellos dejaron para que el empréstito se pague en esos 900 millones con los 18 mil millones de pesos y mirar cómo de pronto a la Contraloría nos ponen una sanción disciplinaria hasta posiblemente penal y de pronto esto conlleve nuevamente a que no lo quiera Dios a Montelibán o no se le retengan los recursos de regalías por mal manejo de las mismas de su concejal de la administración anterior. Entonces yo creo que ahí queda claro y vamos a mirar con el DNP porque yo en mi cita que hice en el mes de diciembre al DNP nos informaron que a corte de noviembre 10 ellos habían de lo que les correspondía no habían comprometido 11 mil 500 millones de pesos que creo y que fue la cantidad de placas en buen estado que rompieron para justificar el gastarse estos 11 mil 500 millones de pesos que estamos con el equipo de infraestructura y planeación midiendo porque la información ha sido casi que cero hasta el momento hasta el día de ayer en la tarde que hemos tenido un poco acceso a las redes y estamos verificando tenemos un mes para ello pero como decimos acá en el campo según el desayuno sabemos cuál es el remuerzo es muy grave la situación de muy mala fe ustedes acabaron de ver salir 5 concejales de acá esta es una razón por un intermediario que mandó el jefe de los 10 concejales que dicen querer lo mejor para Montelíban y que aprobar los proyectos que vayan en beneficio la petición que hacen es que hay que darles por año 3 mil millones de pesos en contratación más la mitad de la secretaría de despacho para poder aprobar los proyectos que se presenten para leenciar al pueblo de Montelí quería hacerlo público para que no quede duda de que cuál es la intención que ellos tienen en cuanto a la venta yo no diría venta el regalo que hasta el momento no se sabe cómo pagar y fuera de eso así le han pagado eso para mí eso no es el siquiera el 2% de lo que realmente debían valer estas acciones con la antigüedad de una empresa una empresa que tiene más de 30 años que tiene el mejor futuro todos sabíamos que hay un contrato ya firmado con Cerro Matos por primera vez nos extraña mucho eso de Cerro Matos ojalá no estén abusando de la buena fe por 5 años que garantiza una gran rentabilidad y por eso vemos la intención desmedida que no se detuvieron ante nada ni siquiera ante una asamblea ante la diócesis donde el mismo alcalde se comprometió de que se iba a tumbar porque además de esto yo creo que ya sabían ustedes que se hicieron dos actas falsas que las incorporaron en Cámara de Comercio con firma falsa donde la misma diócesis denunciaba que ellos no conocían eso las actas 039 y 040 y con todas estas irregularidades se atrevieron a regalar las acciones del municipio de Montelío por eso quería que se supiera públicamente la mala intención de los 10 concejales que hoy están en una oposición diciendo querer defender los intereses del municipio de Montelío entonces nos parece muy mala fe no solamente eso hay muchas cosas más y la desinformación total el irrespeto total de la secretaria de Hacienda anterior donde más de una vez se le preguntó dijo no tengo conocimiento aquí no ha entrado un solo peso por ventas de acciones la información cuando el señor secretario ayer le preguntó a ellos pero si tú tienes esta información porque no porque me dieron orden expresa que solamente la entrega el día de ayer por la tarde entonces eso es lo que queríamos que conocieran los medios locales departamentales y ojalá nacionales porque esto no lo vamos a dejar aquí Montelío no nos eligió para defender los intereses del pueblo de Montelío y estábamos esperando porque precisamente está a punto de vencerse el contrato de concesión que dejó la administración donde hubieron 6 alcaldes que 4 me iban de aquí y no solamente rasparon la vida sino que se la llevaron por 25 están a punto de vencerse o por un tiempo que está a punto y me imagino que es lo que ellos van detrás de eso que no nos llevemos la extrañeza de que también ya haya una concesión con estos nuevos propietarios de las acciones del municipio de Montelío aspiramos que la diócesis no conozca de esto y de pronto no participe porque ellos no lograrían hacer una mayoría yo lo venía denunciando de aquí son informativos testigos están los programas grabados y creo que muchos de los medios desde mucho antes de que estábamos en campaña la mala intención de vender o de regalar más bien o autorregalarse las acciones ojalá estas investigaciones deben arrojar quién es el verdadero dueño que está detrás de esta empresa que dice haber comprado cuando su capital lo decía aquí la doctora Vilma es de 20 millones de pesos debe justificar de dónde sacó ese efectivo si fue que lo pagaron para comprar esta empresa esto no lo vamos a dejar quieto e incluso les doy una participación yo mismo voy a instaurar denuncia por el requisimiento ilícito contra el actual gerente de rehacer porque tenemos conocimiento de que de buena fe ese reumatoso empezó a donarles o a regalarles toda la chatarra que tenían y que son unas ventas millonarias donde eran tractomulas de 35 mil digo de 35 toneladas donde gran parte era solo cobre que lo pagan a 35 mil pesos el kilo y fueron creo que más de 50 tractomulas que en su momento Cerro Matoso les regaló o donó para rehacer fuese mucho más rentable y creo que hoy siguen con esa intención de sacar las bandas que por años han manejado las lingoteadoras que son a base de caucho que también son unas ventas millonarias vamos a proponerle a Cerro Matoso que no se deje utilizar más que va a esta empresa estar cuestionada jurídicamente y que ojalá puedan quedar para atrás un contrato que va en contra del desarrollo de Montelión y que ojalá estas donaciones las hagan o a la asociación de pastores o a la diócesis o a las diferentes fundaciones que realmente tienen un buen trabajo llámese para los discapacitados para la tercera edad porque no podemos permitir que particulares de mala fe en la clase política se llenen a costilla de lo que es el pueblo de Montelión que nos causa tanta contaminación y tanto desempleo a la gente nuestra por falta de educación de preparación para trabajar en las finas que tenemos en nuestro territorio lo decíamos también en campaña esto ya estaba regalado anteriormente porque así lo decía el actual gerente yo le presenté una denuncia ante la fiscalía cuando descaradamente utilizaba prendas de publicidad política y su carro permanentemente con la publicidad de una pariente que estaba esperando al consejo de Montelión y a su candidato a la alcaldía y a gobernación entonces esto no además de que de pronto creíamos en la buena fe que después de la reunión o la asamblea del 1 de diciembre del 2023 habían decidido no hacer ese maltrato con Montelión pero lo hicieron entonces era crónica de una muerte anunciada así que básicamente queríamos que ustedes escucharan esto y que sean ustedes los multiplicadores de este atropello de este robo declarado que la pasada administración deja Montelión ustedes pueden verificar a pesar de que ya hayamos cuatro días haciéndole aseo al Palacio Municipal como dejaron creo que nos acompaña un meme que nos regaló hoy el Banco Bogotá ni siquiera un lapicero deterioro por todas partes de las oficinas no dejaron un solo computador en el CREM se robaron 17 microscopios totalmente nuevos que los dejaron muy bien empacados en unas maletas desaparecieron muchos aires acondicionados hoy no hay un solo papel para trabajar gracias a Dios nuevamente el comercio nos dice le fíamos a Gabriel Calle más no al municipio estamos trabajando porque de verdad se quiere que todo el equipo trabaje en amor a mejorar las cosas de Montelión y eso es lo que nos identifica y nos da la diferencia con las demás personas nosotros vamos a gobernar con sentido apetencia y amor a nuestro municipio muy agradecido con ustedes y quedamos para atentos a cualquier pregunta que requieran cada uno de ustedes muchas gracias la primera es entonces se perdió el rehacer del municipio de Montelión o si se puede salvar alguna cosa ahí acá pues vamos a tener un equipo jurídico con lo que tenemos y si hay necesidad de contratar especialistas lo vamos a hacer lo vamos a defender a capa y espada hasta el último momento porque consideramos que hay muchas irregularidades incluso en el mismo acuerdo municipal que no podemos seguir con alcaldes que pidan solamente facultades pagándole a los concejales x cantidad de dinero porque aprueba un proyecto leonino de esta magnitud que es lo que actúa y ustedes oyen decir a muchos de ellos que están descontentos porque algunos dicen que les quedaron debiendo 150 millones de los compromisos que no les pagaron que ahora si se torcían no les pagaban esa plata que los tienen citados para día 4 cuando es mañana el 4 el contratista les va a pagar esos 150 millones de pesos eso hay que acabarlo eso es cada día por eso los concejales se ganan la mala fama no son todos y hoy descaradamente nos mandan una propuesta de que tenemos que darle 3 mil millones de pesos en contratación si queremos que nos aprueben los proyectos y no menos de 5 secretarías de despacho bueno pero esa propuesta sobre el dinero para aprobar proyectos se supone que el municipio elige a los concejales como coadministradores para el desarrollo de la municipalidad no para que de alguna manera se vengan a transitar por montos de dinero para cumplir con el deber con el que se eligieron usted que mensaje les devuelve entonces en este caso a quien le envió el mensaje y por supuesto a quienes integran esta coalición que tengo entendido esta oposición y yo quiero dejar claro que yo siempre he tenido la percepción de que Montelíbano no es que exista en verdad una oposición a nivel político pues totalmente lo rechecé de pleno supuestamente tendría que sentarme con una persona que está cuestionada con una denuncia vigente por una empresa minera del municipio de Montelíbano por extorsión como es Gabriel Machina sería uno de los comisionistas y el doctor Juan Carlos Díaz personas que realmente no quieren a Montelíbano y que siempre vienen pensando en ello entonces sería con las personas que tendría que sentarme y les diría que en absoluto estamos dispuestos a dejarnos chantajear y vamos a gobernar con responsabilidad y transparencia por mejorar las condiciones en el interior como lo dije en mi posesión yo quiero ser pionero en ese gran proyecto que tiene nuestro presidente de la república de que seamos el municipio o la región del sur de Córdoba donde empecemos a que se crea en esta paz total la paz la conseguimos manejando con transparencia los recursos públicos y mejorando y mejorando la calidad de vida de los más pobres ustedes se imaginan en manos de estas personas que no tienen corazón una contratación y significaría prácticamente que un 30% de lo que recibimos es regalías en el año 20-24 y que porquería de obra nos irían a entregar hoy ustedes saben que todavía sigue vigente un proceso que tengo yo por haber hecho contratación mediante lo de convenios que permitía por lo menos al municipio tener el control sobre los contratistas que no pudieron probar un solo sobrecosto mucho menos que no se hiciera una obra y que trabajamos con la gente de Monterío y las empresas de Monterío ¿saben cómo están contratando el 100% de los recursos de Ocapaz de regalías y de recursos propios del municipio como lo contrataron las pasadas administraciones mediante una asociación de municipios de la ciudad de Barranquilla Arenca no es completamente pero mediante otra figura diferente que es mucho más peligrosa como gestores de proyectos y hoy no nos han entregado y vamos a tutelarlos porque según ellos el municipio no tiene ni seguimiento a las obras ni mucho menos interventoría por lo tanto no podemos ni enterarnos cuánto valen las obras ni en qué estado van y estamos preparando ya una tutela que no contestaron el derecho a petición y desplazarnos a la ciudad de Bogotá más directamente a planeación nacional para ver si ellos los obligan porque este es un sistema que en mi gobierno y de pronto ellos fueron beneficiados en esto para poder ser mejor dicho cogerse burdamente unos proyectos que fueron muy rentables como es destruir placas y construir placas de más mala condición ojalá en los cinco años no se deterioren que dicen las pólizas porque no tiene el sistema de OCAG que nos rige a nosotros pero si lo rige para el OCAG más de los 170 municipios ¿ves el OCAG cómo funciona? un alcalde que tiene dos delegados entre los 170 municipios son dos municipios estamos Montelíbano y el municipio de Morelia que uno solo va de los alcaldes a ese OCAG un gobernador y el DNP pues con dos votos se aprueba el DNP nunca estaba de acuerdo con esa modalidad más cuando esta persona fue quien firmó en cabeza de cada uno de los funcionarios entre ellos el de Jaguazul Juan Carlos Díaz Juan Carlos Marchena etcétera etcétera de que supuestamente eran nocivos para el municipio hacer convenios y ellos buscan una figura mucho más rigosa ustedes se imaginan que una empresa esta se declare en quiebra a quienes reclamamos los recursos de OCAG PAS o de regalías o de los recursos propios del municipio es muy grave la situación y ahí entre ellos está en estos momentos en ejecución la ampliación la segunda etapa del colegio SAMAC algunas placaboyas como creo que San Francisco el anclar el alcantarillado a no ser el único que está pero hay muchas obras que creo que superan en estos momentos los 30 mil millones de pesos pero no tenemos ni solución aspiramos a que de pronto ahora nos permitan enterarnos de realmente cuánto está en manos de esta empresa que realmente nos preocupa señor alcantarillado hablando con el tema de crecer ¿cuánto estaría dejando de recibir Montriono si se llegase a vender las acciones como tal ya se ha aprobado y digamos ¿cuánto estaría de percibiendo Montriono y qué se dejaría de invertir con ese dinero que se dejaría de invertir? más que de pronto lo que dejará porque eso sería difícil cuantificar cuando hay la posibilidad de que esta empresa creciese mucho sobre todo en el sector de la minería que de pronto a través de ella que tiene una cámara de comercio y un manual de funciones bastante amplio pudiésemos suministrar los empleados en las paradas para Cerro Montoso para Minerales de Córdoba en el momento que entre a funcionar abrir el espacio para prestarle servicio a muchos municipios de San Jorge y por qué no del Bajo Cauca la idea era que esta empresa nos sintiéramos orgullosos de ella y generara mucho empleo para todos y cada uno llevar a los corregimientos es que los corregimientos también se nos han crecido y las basuras están causando un enorme problema en estas comunidades esa era nuestra intención fortalecer esta empresa con responsabilidad y estoy seguro que ellos si están haciendo eso porque saben que va a ser muy rentable y que mejor que regalarse Bueno, un saludo especial a toda la mesa directiva y tengo dos preguntas una para la fiscal y otra para el secretario de la comunidad ¿Qué conocimiento tiene usted al respecto de Agua Azul? Y la del secretario en aquel entonces que era concejal usted tiene conocimiento de que en la comisión que le corresponde estudiar el proyecto de la venta de rehacer ¿Qué parte dieron ellos al respecto cuando le pasaron el proyecto y si lo aprobaron en la comisión y después lo aprobaron posteriormente en lo general? Bueno en lo que respecta a Agua Azul yo estoy temeroso de que me lleguemos una sorpresa muy parecida hay unos comentarios que todavía no hecha estaba el gerente que pidió vacaciones y encargó a alguien todavía firmando documentos no sabemos si es enmendando los errores o dando contratación a tres o cuatro años que son los comentarios que hay y hoy citamos a una asamblea extraordinaria el día viernes a las ocho de la mañana y inmediatamente nos contestaron y si contestan inmediatamente pidiendo aplazamiento de la misma lógicamente ustedes vieron que acaban de firmar un papel y cuando ustedes entraban era rechazándoles eso porque ahí sí hasta el momento no nos han dicho el municipio no puede participar como efectivamente con el hacer no lo vamos a poder hacer pero con ellos sí somos el dueño del ochenta por ciento de las acciones y el de planeación y mil personas somos autónomos y vamos a mirar las anomalías porque hay conocimiento del deprimento en estos tres meses de campaña donde se condonaron deudas por más de mil quinientos millones de pesos a los usuarios donde hubo un despido una liquidación de contratos que terminaron el 31 de diciembre y hicieron los contratos por tres años comentarios que tenemos y no sabemos qué otros cambios más que estén pasando en esta empresa solamente hasta el día viernes que tengamos la asamblea vamos a enterarnos y tomar las medidas correctivas incluso sabemos también de una denuncia por acoso sexual y laboral de parte del gerente Henry Sánchez que viene desde ese año donde la persona está dispuesta a ir a enfrentar y decir todas las audios que tiene de prueba de esta denuncia vamos a escuchar qué dice hay que decir la verdad y es que la coalición mayoritaria del entonces alcalde José David Cura fue una coalición que siempre como yo le decía en la intervención primeramente una coalición que siempre actuó a pupidrazo nunca nunca se le dio un estudio exhaustivo a los proyectos de acuerdo que se presentaron durante la evidencia 2020-2023 amén de los que actuamos en oposición e independencia en su momento hiciéramos todos los requerimientos de ley pudieron responder al parecer esta gente cometió los miles de delitos en la función pública que pueden haber y lastimosamente pues la justicia en Colombia poco opera o opera tarde con respecto al acuerdo de rehacer el acuerdo surgió su procedimiento normal el meollo del asunto fue que nunca se presentaron los anexos como bien lo decía el alcalde con un tipo de acuerdo de estos tan importantes donde se está vendiendo un patrimonio del municipio como yo lo decía debería tener un estudio técnico económico nunca se presentó el proyecto llega en manos del ponente el ponente convoca a la comisión en la comisión no duró más esa sesión de comisión no duró más de 10 minutos cuando dijeron aquí aprobamos la mayoría que ellos tenían hicieron el acta y se pasa a frenar el segundo debate el segundo debate pasa lo mismo pero obviamente mi persona el alcalde en su momento que era concejal el señor Gabriel Calle y otros compañeros más ya Nilsson Romero o Manuel López los menciono porque también actuaron hicimos las observaciones y las servidades pertinentes porque queríamos dejar constancia que veníamos a aprobar el acuerdo por todas las irregulares que tenían más sin embargo en su momento esa coalición mayoritaria muy sonriente en su momento no sabemos qué hay atrás de eso o bajaron el proyecto de acuerdo tal cual como lo bajaron en su momento en el momento del estudio en la comisión en el momento los que eran opositores en ese momento hasta ustedes el hoy alcalde y los demás que estaban ellos dijeron algo al respecto del estudio de la falta de comprensión o de seguir estudiando el proyecto de la venta si o no había alguien de ustedes en esa comisión Juan en su momento no lo que hacía es que como éramos muy críticos en su momento lo que hacía la mayoría es que dentro del reglamento interno del consejo ustedes las comisiones se arman por votación mayoritaria ustedes que hacían lo que estábamos en opusión nos mandaban a las comisiones que de pronto no debatían tantos proyectos de acuerdo y ese acuerdo específicamente actúa en la comisión de presupuesto ahí ellos tenían la mayoría siempre los cuatro años yo quiero adicionar algo al respecto de tu pregunta era tanto el irrespeto y la violación a la norma por parte de esta coalición que se respetó totalmente la ley de bancadas un movimiento se declaró desde el inicio en oposición teníamos unos derechos adquiridos por el estatuto de oposición que exige para todos los centros como el senado la cámara la asamblea y el consejo debemos hacer una reunión donde la oposición de el orden del día hiciste para ella ustedes se enteraron de que hubo un momento en que hubieron dos mesas directivas en este último año habían dos concejales liberales suspendidos por el comité de ética del partido liberal ellos interpusieron una tutela ante el juez de aquí y el juez la negó le dio la razón al comité de ética después de haber hecho todo eso no solamente no respetaron la ley de bancada y y y el comité disciplinario del partido liberal sino la sentencia de un juez el presidente de turno la FENAL tomó la decisión mediante una resolución y validar ese voto para que ellos montaran una mesa directiva y respetuosa y responsable nosotros lo montamos con siete porque también mediante una sentencia del consejo de estado más que todo por lo de las cadenas especiales de cámara se probó que el quórum se saca de los concejales diputados representantes o senadores que esté vigente actos para votar no del número de concejales en ese momento éramos trece sesionamos siete y ellos omitieron eso y montaron una mesa es muy probable también que proyectos como este lo hayan aprobado son personas que estaban impedidas para votar entonces fueron totalmente respetuosos no respetaban nada no se detenían ante nada porque había una promesa económica que para ellos era lo único que los animaba a votar y a regalar o a poner en riesgo lo del patrimonio de nuestro municipio Alcalde usted acaba de anotar algo con respecto a una ida a Bogotá a tocar las puertas de planeación nacional ¿qué otro ente porque esto es serio lo de rehacer es muy serio ¿qué otro ente se podría tocar para encarecer esta situación aquí en el municipio de Montalegos? no yo lo de planeación lo digo es por la forma como están manejando la contratación de los recursos de Ocapas de regalías y de recursos propios del municipio lo otro está ante la super esposito que también radiquemos la superintendencia de servicios públicos vamos a llevar este proceso allá y repito si hay que conseguir asesores para que realmente se vea el abuso de autoridad que cometieron y la desinformación total ustedes saben que los empalmes deberían iniciar en el mes de noviembre los iniciaron el 3 y creo que la venta se dio el 11 o 12 un irrespeto total y fuera de eso la información si ustedes se metían ayer a Cámara de Comercio no aparecían aparecía todavía en el municipio como accionista con el 4307 de acciones de rehacer es una cuestión totalmente ilegal la excusa que dio el célebre abogado Juan Carlos Díaz en la asamblea del 1 de diciembre era que un funcionario de Cámara de Comercio en una forma irresponsable sin consultarle a nadie presentó esas dos actas y las hizo efectivas pero oh sorpresa que la doctora misma le aclaró y cómo utilizaron para nombrar un funcionario en base al acta 049 que ustedes no saben quién lo metió entonces hay un irrespeto total y realmente yo no creo que la justicia se quede inquieta en estos momentos y sé que van a haber consecuencias graves para los funcionarios que participaron en ello Alcalde viendo uno en esto que usted dice y hablando de ese irrespeto y que también de alguna manera estuvimos ahí presente en esta asamblea que se hizo donde se pretendió o se incluso se publicó de que se habían abortado por decirlo de esta forma las actas y nuevamente todo volvía a su normalidad se habló efectivamente de esa situación de que habría sido un funcionario de la Cámara de Comercio el que había hecho esto pero cuando nos vamos al proyecto de gobierno que radica el Ejecutivo encontramos que la justificación para vender las acciones es que quería ser transparente que no se sentía el alcalde saliente con esa libertad de poder dirimir una situación del pueblo pensaría uno acá del común nosotros los ciudadanos del común que esto no tiene ningún tipo de justificación para vender las acciones y menos que no hubo un estudio económico Montelíbano no está pasando por una situación de emergencia llámese sanitaria económica o algo así que ameritara esto de la venta se compromete usted y juntamente con el gabinete que lo acompañe y los que integrarán posteriormente todo este equipo de trabajo a trabajar y a darla hasta las últimas por recuperar lo que es del municipio porque usted acaba de decir todavía ayer el 43% era del municipio y ya hoy nos encontramos con esta sorpresa 110% de que vamos a defender los municipios a eso nos elijo el pueblo de Montelíbano y créanme que lo voy a hacer con un equipo que lleva la misma intención un sentido de pertenencia por defender los municipios y sobre todo cuando ha habido un respeto total y que no podemos permitir que ellos sigan financiando cosas politiqueras con una empresa tan rentable como no sabemos qué otras sorpresas nos vamos a encontrar si ustedes miran ellos trataron de que el consejo anterior les aprobara un proyecto que quisiera llamar la atención mucho menos para los discapacitados pero llevaban una mala intención con un Lumi con un orangután tremendo para ellos manejarlo mediante una empresa también de su propiedad unos altos recursos y por un largo tiempo entonces no ha habido nunca la buena voluntad ustedes están mirando ojalá le vamos a hacer llegar en su momento lo costoso que fue la remodelación de esta oficina que la verdad que es muy poco lo que yo leo al cambio de pronto un mueble de un escritorio y una división que sugiero no superarían los seis o diez millones de pesos y estoy seguro que superó la mínima cuantía o de pronto una millonaria de doscientos millones van a haber muchas sorpresas sobre la contratación ustedes ven mal que ustedes están viendo lo que hay aquí pero en su momento se va a hablar de que hay una gran inversión que han hecho en la remodelación de la oficina del alcalde y de la gestora social Luis Gonzalo alcalde bueno para los dos todavía no se ha nombrado administrador del mercado público aquí los señores de Garena están preguntando eso y la terminal que está en muy mal estado la terminal tiene una silla que una niña aquí está diciendo se sentó se cayó y casi se marcha con su bebé entonces ¿qué vamos a hacer con los dos mercados que tiene el municipio de Montalíbano y cuándo le van a poner la mano a esto? Ojalá solamente fuera eso lo que está en detrimento si ustedes miran donde funcionaba la sesión antes la subcede se llevaron el techo se llevaron ventanas niños del futuro se llevaron todo la vía olímpica no existen ni los sanitarios total falta de sentido de pertenencia la maquinaria amarilla modelo 2016 2015 caterpillar totalmente hecha a tarra ya en la terminal supuestamente donde baja hay unas que no aparecen las maquinarias las tenían todas ejecutando las obras de esta empresa entre ellos allá en el barrio San Francisco y ahí ustedes a la motonigadora y a la excavadora todas en parapetada ni siquiera le metían los repuestos necesarios pueden ver que dieron supuestamente de baja 8 vehículos la maquinaria verde no existe no se sabe dónde está y ninguna función y cada uno de los parques es que realmente miren que rehacer y hay dos empresas aquí yo les invito a que cojan por este callejón que va hacia lo que antes era la sacera el triunfo miren frente al consejo hubiesen visto las instalaciones el día 31 de diciembre del palacio municipal los tarritos que colocaron los mototaxistas en el palo de los tumos entonces hay un desinterés total y si miramos cada uno de los parques las canchas sintéticas todo desaparecido es preocupante ver que en su momento yo tuve diseñado y aprobado por OCAT la calle esa viene siendo la 15 que la sacamos hasta la troncal con el ánimo de que la 16 fuera un sentido y la 15 otro eso iba al lado de la subestación que tenemos ahí cerca donde va a caer el megacomando no sabemos qué figura utilizaron y no se dio ahí porque de este lado el municipio todavía le quedaba un terreno de la vía y el señor paulo ochoa exigía que se le dieran eso en contraprestación porque a él le tocábamos el caño para hacer un boscolver que lo beneficiara con su cancha sintética que en su momento era un éxito cuando iniciaron las canchas sintéticas hoy vemos que se cogieron más de la mitad de ese lote que estaba si no era bien el electrocordo en su momento era de lo que se le compró en su momento a los sueños de tres hectáreas y media para la construcción del megacomando seis torres de diez pisos por cada piso cuatro apartamentos para a la clase trabajadora que ganara entre uno o dos salarios mínimos con unos subsidios de fondo nacional del ahorro municipio y la caja de compensación esto lo fueron reduciendo o sea realmente vemos cómo le colocaron y van a colocar un bar o en este momento hay un restaurante pero igualmente cómo le vamos a colocar un megacomando un sitio público donde pueden llevar atentados y no sabemos cómo legalizarlo eso también vamos a mirar con lupa eso porque no podemos permitir que los del municipio lo regalen o lo vendan porque no creo que eso lo hayan regalado porque se oye decir que entre funcionarios de la administración y el señor Pablo Ochoa aclaro no es Pablo que Pablo Ochoa se apropiaron en una forma irregular y los vendieron vamos a ver eso Alcalde hay un tema que afecta la alimentación y la salud del municipio de Líbano que en este momento la planta beneficio está cerrada ¿qué se va a hacer con la planta beneficio? ¿qué pasó con eso? Estamos en eso ellos todos lo hicieron de maldad han creado un caos lo que decía el amigo que no le contestamos mi intención es mandar un equipo de profesionales de arquitectos ingenieros a cada una de las plazas de mercado a que hablen con los usuarios que ellos plasmen cuáles son las dificultades que tienen en estos momentos entre ellos y ellos armen una reforma que ya podemos hacer en cada una de estas plazas para que tanto la de aquí que hay un sector que está deshabitado y que hay un problema de las palomas que vienen contaminando alimentos de tuberías de desagüe podamos hacer un excelente proyecto pero también tenemos problemas como la comida la alimentación de los presos totalmente el presupuesto municipal lo hundieron en comisión primera ni siquiera lo debatieron no sabemos si el alcalde lo adoptó por decreto estamos en ese momento de que el señor secretario hacienda verifique mirar si no lo aprobaron como lo llamamos extraordinario al consejo en caso de que lo nieguen que es lo más seguro si no se dan los tres mil millones de pesos que no se les va a dar cero pesos ya les digo aquí cero pesos nos tocará adoptarlo por decreto ellos no pueden frenar ni la contratación ni la situación de comisión son cinco cosas que ellos necesitamos facultades y aspiramos que en su momento que las necesitemos hay que hablar con los beneficiarios ellos nos dejaron un problema con una invasión donde hay más de 600 viviendas en menos de dos hectáreas hacinamiento total donde hay niños donde hay discapacitados donde hay ancianos y que viene una forma infrahumana eso hay que buscar la solución vamos con responsabilidad así diciendo que el lote es cuánto cuesta quiénes son los beneficiarios y quedan manos de ellos y de los que y carencemos que hay los recursos para comprar y pedirle al ministerio de vivienda que no sean solo los lotes sino que nosotros vamos a entregar los lotes con los servicios básicos para que ellos construyan una vivienda digna mediante autoconstrucción que ya hemos ido hablando con la ministra donde ellos asignan materiales aproximadamente 40 o 45 millones de pesos para que los beneficiarios construyan su propia vivienda alcalde nos puede dar un adelanto cómo está el estado financiero del hospital local de Monterrey el 9 citamos para la reunión de junta directiva hemos adelantado gestiones ante el ministerio de salud hemos gestionado tres ambulancias entre ellas una medicalizada queremos que una llegue al corriente que es el corriente más grande de la costa ya se metieron dos proyectos para reformar y dotar al centro de salud de Córdoba y de Pica Pica se metieron proyectos nuevos para los corregimientos de tierra adentro que sea un centro de salud con hospitalización con servicios de ontología laboratorios y que vuelva el servicio de la malaria para la prueba de paludismo con los medicamentos totalmente gratis que hoy día esto es un problema gravísimo para esta región que es inmensamente paludio igualmente queremos que se haga un nuevo centro de salud en el Palmar totalmente destruido lo que existía que se llamaba centro de salud y queremos que también se construya uno en el Anclar Puerto Nuevo y Puerto Anjo la ambulancia de tierra adentro correcto vamos a finalizar con tres temas más Wilson Esteban y Donaldo alcalde primero que todo felicitarlo ya tiene la oportunidad de felicitar por el triunfo obtenido la pregunta que le tenemos que hacer es la siguiente entre el candidato Millo Cura y los otros candidatos sumaron aproximadamente 19 mil votos va usted también a gobernar con las personas que de pronto no tienen de acuerdo con usted las personas que no lo apoyaron en campaña en comparación con lo que lo apoyaron en estas elecciones va usted a gobernar también con los que no lo apoyaron en las elecciones pasadas siempre y cuando vengan con sentido de pertenencia amor al municipio bienvenidos todos pero si vienen con chantajes no señor alcalde buenas tardes la pregunta es con respecto al centro del ancianato como se le había quitado todos los beneficios anteriormente ¿cómo ve usted esa posición en este momento? que buena pregunta porque en el acuerdo municipal que lo reversaron porque íbamos a hacer un debate de control político con la diócesis reversaron la medida pero justo fue magistracción ellos volvieron a regresar porque era por ley lo del adulto mayor a nivel nacional 4% y la educación era por ordenanza pero oh sorpresa con arenca el sistema que tienen ni una sola estampilla para ganar es más grave la situación si continuamos contratando de esta misma forma los recursos del municipio van a desaparecer tanto el ancianato que creo que fundó Alfonso Sánchez Peña si no estoy mal y hogares maravillosos mis años maravillosos que hay creo que dos centros de adultos mayor acá no van a tener como subsistir desaparece la estampilla de FOCA de los estudiantes de los mejores bachilleres desaparece la ayuda a la universidad que ya vamos a tener con la ayuda del presidente y el ministerio que vienen el 15 de enero a mirar el terreno en que ya llevamos los planos para mirar si de pronto la universidad nacional que ella misma construiría se anima a que se dé ya que esta universidad pública tiene la facultad de medicina que es un compromiso que hizo el presidente en el municipio de Montelívar entonces vamos a mirar nuevamente que se respete esto porque estas estampillas son necesarias para que se siga aportando a lo de seguridad fondo cuenta seguridad también está en estos momentos gravísimos ustedes saben la situación de la policía para movilizarse nos dejaron bastante atados creo que de pies y manos pero vamos para adelante sabíamos que nos íbamos a encontrar y estamos acostumbrados a manejar dificultades la vez pasada no es que fueran inferiores fueron diferentes pero yo creo que la situación es igual o peor vamos a finalizar entonces señor alcalde dentro de todas estas dificultades que tiene el municipio de Montelívar son muchas y ya usted sabe que nosotros lo hacemos también porque estamos en ese trabajo y en ese empleo no podemos pasar por alto algo que está pasando en los actuales momentos usted fue el doctor leso de traer los semáforos entre otras cosas Montelívaro no está beneficiado como un semáforo moderno son un desperote actualmente están deteriorados y lo otro es que el centro de Montelívaro no se puede convertir en una cagüetería con la calle 17 que fue un robo totalmente público una obra que no ha traído beneficios sino contradicciones y los más sufridos son precisamente el centro comercial de la calle totalmente de acuerdo de verdad que hoy ambiente que el tráfico pesado que pasa entre comillas por la variante hacia Cerro Motoso que hoy no es la variante es el centro de Montelívaro Montelívaro que ha sido muchísimo ese otro yo creo que está más grande de allá que es lo que queda de este lado una de las cuestiones que vamos a hablar en el Ministerio de Transporte y de pronto que se llame a las empresas mineras que trafican más de 300 tractomulas diarias y alta velocidad ya hubo un accidente fatal en el semáforo de mi estación es que cuanto antes mientras se mira cómo se hace una doble calzada y de pronto una variante que realmente no pase por el centro de Montelívaro podemos buscar que entre las empresas en obras por impuesto los ministerios concertemos con la alcaldía no sé si la gobernación participe en que se nivele y se amplíe dos metros a lado y lado para proteger tanto a los que manejan motos y a los que practican ciclismo que hoy es muy riesgoso porque quien se tira hacia abajo al momento de ingresar si viene a alta velocidad y no coge bien han habido también accidentes fatales entonces queremos por lo menos ir buscando que se haga eso desde la tronca al occidente hasta la llave que conduce a Cerro Matoso y Puerto Libertador debería el departamento de contribuir con eso porque esta vía ya pertenece al orden departamental porque une las cabeceras municipales con la cabecera departamental y debe de debe de ser consecuente el ordenador actual al respecto en donde le da algún dinero para eso hemos estado en contacto con los comerciantes en estos momentos estamos mirando la posibilidad ellos dicen de que donemos lo que les obstaculiza el tráfico a la gente entre ellos una cantidad de un símbolo de materas que no sé quien fue la contratista o el contratista de esa esa magna obra de esas matas que no hacen sino crear culebras yo creo que ya hay un picado de culebras que crearon de pronto al pavimentar ese caño como que los escombros quedaron debajo y les ha causado inundaciones que le han causado pérdidas bastante costosas lo principal es primero meter a ver qué es lo que está obstaculizando antes que se nos meta el invierno nuevamente y siga causándoles problemas y mirar si las pólizas de cumplimiento porque también no tienen los 5 años nos permiten hacer eso o donar eso de pronto algunos parques que tengamos alcalde hemos hablado de infraestructura de salud de educación pero yo quiero tomar un tema por ejemplo algunos niños que son los de síndrome de edad que han sido olvidados en varias administraciones anteriormente tenían una comunidad donde hacían trapeos y demás estos niños en estos momentos están pidiendo la mano de las autoridades qué va a hacer usted a respecto con ello primero que todo mirar cómo están las escrituras de este centro que el municipio aportó un terreno y sé que algunas ONGs construyeron y que cada día ellos han ido agrandando más y hoy la familia que tiene esto lo tiene arrendándolo para cursos de altura y esto debe ser para lo que se constituyó vamos a mirar de pronto los estatutos y mirar porque esto debe estar en manos de los padres de familia que tienen niños con estos síndromes o con discapacidad vamos a ver cómo recuperamos esto para que el municipio que yo la vez pasada sí aporto pero cuando vea que esto no beneficia a una familia de parto y vamos a hacer muy estrictos desde el primer desde el mes de febrero vamos a mirar con el equipo jurídico cómo ponemos a funcionar esto porque la gran mayoría de los discapacitados te digo en la invasión donde están en total hacinamiento hay muchos y lo que necesitan es un espacio donde sentirse importante y de pronto mejoran más que con cualquier otra medicina o con cualquier otra terapia donde ellos se sientan útiles para la sociedad y puedan tener un espacio bastante amplio compañero de esta manera pero antes de penalizar el secretario del exterior que participa a su ciudadano tiene también algo que informarle a toda la comunidad a través de ustedes aprovechando la rueda de prensa y algo que esta mañana se dialogó con nuestro alcalde en el primer consejo de gobierno queremos informarle que también la ciudadanía sepa que esta administración va a recuperar y preservar el tema de la convivencia ciudadana a través de los decretos de cargue y descargue de vehículos pesados en este tema el alcalde tiene la intención de que todo el centro de nuestro municipio especialmente la calle 16 y la calle en el cual pues funcionaban las oficinas de la Sijín se recupere ese espacio para desembotellar el tráfico vehicular que se presenta y también también estaba a la vez informarles que a partir de este momento pues se cierran los permisos para cierres de calles para establecimientos públicos con el ánimo también de reducir las accidentidades y la ocupación del espacio público vamos también ya estamos jurídicamente elaborando el decreto para la extensión del horario de los establecimientos y también el decreto de adoptar el tema del no uso del espacio público en cantinas y todo eso y haremos algunas excepciones en algunas épocas bastante importantes donde hay flujo de economía tema época decembrina festival pronto la época del festival vallenato o corrales o algo así a modo de información para que vayan teniendo esa información ¿Vuelve los reguladores de tránsito? No hay que alcalde le doy la respuesta al alcalde Esas son otras de las cosas que encontramos que en el proceso ellos cometieron un error y todos los que ganaron el concurso o funciones de oficina y se han negado rotundamente vamos a mirar como el nuevo inspector o inspectora de tránsito mejoramos esta parte pero de antemano les digo vamos ya estamos en contacto para con unas empresas las cuales le aportaron mucho a legalizar el tránsito de caucasia que queremos un sistema muy parecido que genere ingresos al municipio que esté el parque más grande después de Montería y que cojamos ejemplos y tengamos en tránsito esa magnitud que es la que realmente necesitamos para mejorar pero antes de retirarnos también quería informarle a los de que solamente en estos momentos existen enfermeras en los correntos de San Francisco y Tierra Adentro que conseguimos con el ministerio 11 unidades de apoyo que consisten en cada una de 180 millones de pesos son aproximadamente 2 mil y algo millones de pesos para fortalecer por tres meses no solamente al hospital local de Montelío con algunos especialistas y algunos personales médicos que se requieren para mejorar el servicio sino que también vamos a llevar enfermeras a cada uno de los nueve corregimientos porque ya hoy tenemos a las margaritas como un nuevo corregimiento la situación es bien grave estamos sin conocer que hay en el presupuesto y eso es para prácticamente ya para mañana entonces tocaría hacer un esfuerzo particular pero en el municipio en estos momentos es imposible mi intención es que de pronto llámese Festival Vallenato o Festival del Porro que sea una fiesta tradicional se dé en la misma época del cumpleaños de Montelío es imposible que lo hagamos ahora pero llámese que para el próximo año queremos que esa gran fiesta que hacemos llámese Festival Vallenato para apoyar los artistas nuestros o del Porro porque somos directamente esta música se haga en la fecha que nos alcalde pero no podemos dejar que esta fecha tan importante hace como años en años anteriores que pasó desapercibido y lo otro que la comunidad está preguntando cuándo vamos a conocer en la totalidad el gabinete que le estará acompañando estamos ya tratando ya faltan pocos creo que hay tres funcionarios que están legalizando documentación pero ya ya tenemos aquí el secretario o la secretaria ya puede dar la información de cuántos ya hay legalmente nombrados y que ya creo que hay como cinco o seis ya hay cinco o seis como propiedades para infraestructura en infraestructura tenemos al señor Benjamín Benjamín Suárez ese fue nombrado ya en prensa en desarrollo comunitario tenemos a la doctora Yorjane Santo Domingo en planeación tenemos al señor Iván Verdad pero esos dos ni de infraestructura están totalmente nombrados porque tienen que tener una licencia porque son docentes están en el plán que les firme para que con eso les puedan dar la licencia porque son docentes infraestructura y planeación están ya se conocen los nombres pero no están legalmente y está Talento Humano que está Camilo Ruiz ya ah sí no pero ya y aquí están y Faúl que es secretario de gobierno y mi persona que soy gestión administrativa señora Blanque es Hacienda y Luceli Coyo que está en desarrollo económico y rural muchísimas gracias bueno así culmina entonces esta rueda de prensa convocada por el alcalde de Montelíbano y por parte del gabinete donde se ha conocido de primera mano del alcalde de Montelíbano la situación de la venta oficial de rehacer de las acciones del municipio las que estaban en rehacer ya confirmó el alcalde que fueron totalmente vendidas habían sido vendidas por cerca de 400 millones de pesos también habló el alcalde el día de hoy aquí en medio de los diferentes medios de comunicación que llegaron al recinto de la alcaldía también habló sobre un dinero que estarían pidiéndolos de la oposición para la aprobación del proyecto eso entre algunas situaciones de las que habló el alcalde también reiteró su compromiso para defender el patrimonio de Montelíbano pero era necesario que se diera a conocer esto de las acciones de rehacer porque definitivamente pues en la reunión que se tuvo con la diócesis y todos los sancionistas se creyó porque se oficializó ese día de que las actas eran revocadas y al ser revocadas todo volvía a la normalidad aunque igual debemos precisar que allí no había tampoco algo que especificara que no se podían vender las acciones y bueno hoy nos notifican que estas sanciones fueron vendidas y Montelíbano como municipio se quiere decir esas acciones en rehacer lo cual implicaría también un detrimento patrimonial y que como lo dijimos en su momento la justificación del proyecto que pasó el alcalde para pedir las facultades especiales al consejo era que él necesitaba sentir la libertad para poder este tomar las decisiones o responderle al uno o al otro en este caso los usuarios que hicieran las respectivas quejas por el tema del servicio bueno esa es la información que le tenemos a esta hora de la tarde desde aquí desde el despacho del alcalde de Montelíbano el señor Gabriel Calle de Mulla quien también ha hablado un poco del tema del aniversario de Montelíbano y bueno ahí lo que sí le pedimos es que no dejemos pasar esta fecha inadvertida como ha pasado otros años de Montelíbano de Montelíbano